Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Víctor Silva Tejeda, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, reconoció que durante ocho años la dependencia apoyó con más de un millón de pesos al albergue La Gran Familia de Zamora. A través del programa de coinversión social, los venía recibiendo esa institución desde el 2006 más o menos oscilando en una cantidad de 160 mil, 200 mil pesos, cosa que fue el año 2013 también y este año 2014 de manera extraordinaria 250 mil. Reconoció que así como La Gran Familia recibía donaciones por parte de la sede Sol, sin estar registrada, existen más instituciones sin registro alguno que son beneficiadas con el programa de social coinversión. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Por la falta de rellenos sanitarios, el 98% de la basura está al aire libre en Michoacán, aseguró Arami Sosa Guerrero, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la COPARMEX, quien recalcó que esto genera severos daños ambientales. Y es que municipios como Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán y Lápida llegan a concentrar más del 40% del total de los residuos sólidos urbanos generados en el Estado. Las consecuencias de actividades que no estén siendo reguladas, como el manejo de residuos sólidos urbanos, se traducen en afectaciones a los ecosistemas terrestres y acuáticos. Con la finalidad de impulsar políticas públicas que den sustentabilidad al desarrollo de Michoacán con la protección del medio ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Universidad Michoacana, firmaron un convenio de colaboración. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Intensa movilización de cuerpos de auxilio provocó la mañana de este lunes una falsa alarma de incendio en la preparatoria número 5, ubicada en el centro de Morelia. El personal de la compañía fumigadora no avisó al 066. Ya les dijimos que en estos casos tienen que avisar. Ya tenemos el nombre de la empresa y le damos aviso a los inspectores. Roberto Calderón explicó que otra causa de sanción para la empresa podría ser el uso de máquinas que generaron un gas, que sí es tóxico durante la fumigación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con presencia ya en los 113 municipios de Michoacán y un beneficio para más de 300.000 familias, el subsidio de leche liconza contará con una inversión de 410 millones de pesos para el Estado durante el presente año. Estamos hablando de casi 300.000 familias en el Estado. En el marco de la entrega de tarjetas del programa Liconza, el delegado de Sede Sol en la entidad, Víctor Silva Tejeda, informó que tan solo en Morelia son más de 25.000 las féminas dadas de alta en el programa para mujeres jefas de familia. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Trabajadores de diferentes bares de Morelia se manifestaron afuera de casa de gobierno para exigir regulación en operativos de seguridad ante el incremento de sanciones y clausuras. No estamos de acuerdo con los operativos que están realizando y aparte están cerrando la fuente de trabajo de nosotros, ya que de esto dependen como 3.000 familias. Integrantes de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos nos dijeron que con los operativos de suspensión de actividades o clausura de bares se han visto afectadas las finanzas de más de 3.000 familias. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Niega el Ayuntamiento de Morelia intervención en operativo de sanciones y clausuras a bares de la ciudad. Este último operativo que se realizó no fue convocado el municipio de Morelia, fue un operativo del gobierno federal y yo creo que con ellos hay que ver cuál fue la situación. En entrevista, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, aseguró que el municipio solo interviene cuando existe alguna denuncia, se infringen los horarios o se violenta cualquier lineamiento que marque el reglamento. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Con más de un millón de picaduras de alacrán al año, México es el país con mayor incidencia en esta problemática a nivel mundial, aseguró Luis Manuel Villaseñor Sendejas, coordinador de investigación científica de la Universidad Michoacana. En México tenemos alrededor de medio millón de picaduras de alacrán por año, siendo el país con mayor incidencia de problemas de este tipo, pero en particular que de las cerca de 260 especies conocidas de alacrán, solamente 15 de ellas son venenosas. Villaseñor Sendejas dio a conocer esta información al inaugurar en representación del rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz, el IV Congreso Latinoamericano de Aracnología y el 49º Congreso Nacional de Entomología que se llevará a cabo en Morelia con la participación de especialistas de diversos países. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán, informa 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 Cuasar TV, las noticias de Michoacán